Osuna ha mostrado su condolencia guardando un minuto de silencio a puertas del Ayuntamiento tras el atentado talibán a la Embajada de España en Kabul, donde fallecieron dos policías españoles. Miembros de la Corporación Municipal, trabajadores y ciudadanos en general se daban cita a puertas del Ayuntamiento para mostrar su repulsa ante este nuevo atentado terrorista. Convocamos este minuto de silencio como testimonio de dolor ante el fallecimiento de los dos policías nacionales, Jorge García Tudela, de 45 años, e Isidro Gavino San Martín Hernández, de 48. Como consecuencia del atentado terrorista perpetrado este sábado en las inmediaciones de la Embajada de España en Kabul, capital de Afganistán, donde se encontraban en actos de servicio. Desde el Ayuntamiento de Osuna y en nombre de todo nuestro pueblo, queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y allegados, así como a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Muchísimas gracias. Las banderas del Ayuntamiento, como las de otros organismos oficiales, ondean a media hasta.